hola días amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Demian Ongento y hoy hoy venimos a comer, a hacer una degustación acá, al que os que siga, vamos a degustar una hamburguesa una hamburguesa que viene en combo con pan fritas y un refri, a ver qué onda, ah está rico el hamburgueso, extremadamente rico y justo están acá Juan Daniel Spien, los chefs contra los bocaneses, no sé qué son, fútbol americano me parece hay gente acá, viéndolo que se ve a mi lado y también se están emocionando como cuando alguien ve fútbol, el fútbol, va, el fútbol nuestro y están ahí gritando, todo, aceleran los goles, raro, loco, pero bueno, voy a ver si puedo aprender algo de ellos así que mientras espero que viene mi hamburguesa en ratito bueno, esta, esta es la hamburguesa, la hamburguesa de, quiero que silva, está buena la producción de papas está bien, me parece que es una porción justa, justa, una porción justa está bien, no es como un exceso ni nada por el estilo, así que la verdad que la avanzo, vamos a ver qué tal sabe, ¿no? bueno, voy a intentar comerla sin que el viento me... las papas son un 10 la porción no entra en la boca, pero bueno, cuesta venda, pero cuesta venda, cuesta venda, cuesta, pero venda realmente, la mezcla de cosas que tiene adentro, me hace que no haga falta ponerla aderezo o sea, yo elegí no ponerla aderezo pensando en la mezcla de los componentes, o sea, es increíble esta hamburguesa bacon, de Dios que sirva, es muy gozosa, mucho, mucho me dejó mudo, o sea, estuve un tiempo sin andar, porque no podía poder jugar de jamás increíble, increíble creo que habría que revisar tipo, el libro de récord Guinness, porque me comí una hamburguesa completa menos de 5 minutos, una hamburguesa grande, 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 soy un animal acá están viendo el fútbol americano, maldito el fútbol americano, maldito no he sentido ni jota, escuchame una cosa, bueno, un síntesis, un síntesis, si no me equivoco todo el día la hamburguesa es una bomba, tiene ancho como una salsa, me hace tardar a la Big Mac, viste tipo, creo que ahí está el gran cerebro, es como una Big Mac, pero bien power, porque ve las carnes ricas, todo todo, hermosa, la hamburguesa, el pan está bueno, la textura del pan, como se siente crujiente adentro ay, me siento re masterchef, loco, sí, el masterchef, pero soy bueno en gastando comida, la verdad que soy muy bueno una de mis cosas por su vida, en la vida es comer, las pompas, las pompas están geniales chulos, miren miren esta pampa, escúrtalo, las pompas están genial, loco, están genial, encima viene una coguita hoy, arremiento del deporte de Mocindo estos dos meses, hoy me cagé en el deporte qué madre lo estoy pasando, me siento mal, pero bueno gracias a todos por estar acá, por suscribirse, por acompañarme, por ver mi video, por agarrarme, dale like y si no te suscribes, suscríbete a alguien, obvio, obvio, y también seguidme a las redes sociales en Instagram, arroba Demian a la agenda, es así chicos, nos vemos en el próximo video, chau